¡Mmm! ¡Mirad qué plato tenemos hoy! Rico, nutritivo y súper fácil de hacer. Fijaos qué pintaza... ¡Mmm! Hoy preparamos lentejas caseras. En litro y medio de agua vamos a cocer 250 gramos de lentejas. Acompañaremos con medio kilo de carne de aguja, medio chorizo, puerro, ajo, una hojita de laurel, unas tiras de pimiento rojo y pimiento verde, una cebolla, un par de clavos, dos zanahorias, una cucharadita de pimentón dulce, pimienta y sal. Comenzamos preparando los ingredientes. Muy sencillo. Cortaremos las zanahorias así, en dados. A continuación preparamos el puerro. Vamos a cortar la parte superior en cuatro partes. Y lo lavaremos bien debajo del grifo, ya que es la zona donde puede tener alguna arena. Lo lavamos bien y cortamos. En tacos grandes igual que la zanahoria. Haremos lo mismo con las tiras de pimiento. Las cortaremos también en dados grandes, tanto el rojo como el verde. Cada pimiento va a aportar su toque de sabor. Además voy a utilizar medio chorizo que cortaré en discos. Y a continuación preparamos la carne. Estoy utilizando carne de aguja. Puede ser de cerdo o de ternera. Esta carne siempre tiene un trozo de hueso. Yo lo que suelo hacer es desprender la carne del hueso y luego cortarla en tacos grandes. Este hueso también lo utilizaremos. Y ahora en una cazuela vertemos el litro y medio de agua y los demás ingredientes. Las zanahorias, los puerros, los pimientos. El ajo y la cebolla irán enteros. Y los clavos, nunca mejor dicho, los clavamos en la cebolla para que no se pierdan. Añadimos la carne y las lentejas. Estoy utilizando lentejas pardinas, que no necesitan remojo. Si utilizáis las castellanas, o otras que son más duras, las dejaremos en remojo desde la noche anterior. Mezclamos un poquillo los ingredientes y encendemos el fuego. Ya comienza a tomar temperatura. Añadimos el pimentón dulce y salpimentamos. Comentaros que los clavos son opcionales. Si no os gusta ese sabor, no os preocupéis porque pueden ir sin ellos. Como veis, ya empieza a hervir. Ahora tapamos y a partir de este momento contamos 45 minutos. Le daremos una vuelta de vez en cuando. Lleva 15 minutos y le damos la primera vuelta. Todavía le queda media hora de cocción. Le daremos un par de veces la vuelta. Tapamos y dejamos que se siga cocinando a fuego medio. Ya han pasado 45 minutos. Vamos a comprobar si está todo bien cocido. Esto ya tiene una pintaza. Una buena muestra es la zanahoria. ¡Buah! Corta perfectamente. Probamos el punto de sal. Sí, sí, esto ya está. Apagamos y servimos. Ya tenemos nuestro platito listo para degustar. Y fijaos qué pintaza tiene. Ya veis que es un plato súper fácil de hacer. Se hace solo. Y lo mejor es que es muy nutritivo y está muy rico. Buenísimo. Como veis no hay excusa para probarlas. Y eso que a mí no me gustaban cuando era pequeñito. ¡Ah! ¡Qué buenas están! Además podemos utilizar otros ingredientes. Como por ejemplo patatas, pollo, unas judías verdes. Para cuatro raciones utilizaremos 250 gramos de lentejas, medio kilo de carne, puerro, laurel, pimiento verde y rojo, cebolla, ajo, zanahorias y pimentón dulce. Y hasta aquí nuestro vídeo de las lentejas caseras. Si os ha gustado, os invito a compartirlo y dedito para arriba. Y si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte. Solo tienes que darle al botón de suscribirse. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!